Y rumpieron simultáneamente en 20 inmuebles de varios distritos del I. Pero el principal objetivo era sin duda la captura de Harry Cano Dávila, conocido como Loco Harry, sindicado por la policía, como el cabecilla de la organización delictiva Los Malditos de Bayobar. Cano Dávila se mostraba nervioso, decía no haber hecho nada, que era inocente, en su rostro se evidenciaban varios cortes, no dejaba de hablar ante la impaciencia policial. Todos los documentos son amigos, no tengo nada, no tengo nada. ¿Te acercaste así? ¿Me tiene que ser famoso de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mucho estás hablando? ¿Mucho estás hablando? ¿Tengo que pedir mi derecho de hablar? Con la presencia del fiscal, su actitud intentó ser más conciliadora. Pedía hablar con su abogado, mientras se quejaba del operativo. Por favor, llámeme al abogado, porque usted sabe el número de abogado, si no yo no voy a llamar, para que ella venga. Yo venga, yo no más, yo voy a estar tranquilo, no hay problema, yo, además, yo no sé cómo llegar a tanto, si usted me podía citar... Señor Cano Dávila, perdón, usted me podía citar... Ya lo escuché, ahorita le voy a leer sus derechos, y dentro de sus derechos, también le voy a hacer valer ese derecho. Usted me podía citar, yo me podía ir, y ahí me podía de repente, ¿por qué tenés que hacer esto? ¿Para qué? Para buscar la mente que es semblar, me ponerme algo, para que realmente yo salí por la prensa y ser el malo de la película. Aunque Loco Harry no tenía ninguna requisitoria vigente, la policía informó que su captura, al igual que la de otras 18 personas, supuestamente relacionadas a la organización criminal Los Malditos de Bayobar, se realizó a pedido de la Tercera Fiscalía de Crimen Organizado, una investigación que llevó más de cuatro meses. El día de hoy, podemos decir que con la operación Cancha Libre, hemos desarticulado definitivamente la organización criminal Los Malditos de Bayobar. 500 policías participaron en las operaciones, llevadas a cabo en los distritos de San Juan del Urigancho, Puente Piedra, Comas, Independencia, El Agustino y el Cercado de Lima. 5 armas, municiones y 10 vehículos fueron incautados. Además de los 19 detenidos, entre los que destacan además de Harry Cano Dávila, su hermano Jimmy Cano Dávila y su padre Juan Cano Mota. Además se confirmó la captura dentro de este grupo de Gilberto Guillermo Zulca Sánchez y Jonathan Paul González Seminario, ambos policías de la División de Secuestros de la Dirincri. No tengo nada que ver, soy inocente. Soy inocente, no tengo nada, han ido a mi casa, no he encontrado nada, no tengo nada realmente. Los intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri en la Avenida España. ¡Gracias!